Gente, me estoy infiltrando en la Universidad de Oriente para mostrarles cómo está actualmente, que la verdad es bastante triste y lo tienen que ver ustedes mismos. Este es el área donde está el comedor del otro lado y por acá pueden ver nada más cómo está esto. Vean por acá atrás, pueden ver cómo está esto abandonado. Incluso creo que eso era una cama. El ingreso al comedor. El área donde se hacía la comida. Todo esto era la cocina de la Universidad de Oriente. Y de este lado era donde a uno le servían la comida. Y todo esto estaba lleno del comedor. Acá era donde uno comía. No queda ni rastro, nada. Es más, más bien es como que, o sea, alguien que está entrando ahorita y no hubiese conocido nunca la U, pensaría que acá nunca existió un comedor, nunca funcionó algo. La verdad no sé qué pasó realmente en la Universidad de Oriente. Sé que el país pasó por una crisis muy grande, pero tengo entendido que la Universidad nunca ha dejado de funcionar para llegar a estos estrellos. No queda ni sombra, ni nada. Es como que pasó un apocalipsis, una vaina por acá. Vean todo como está, solamente quedan los monitores. Porque no hay ni los CPU y obviamente bastante antiguos. Y por los invito a visitar mi canal de YouTube donde podrán encontrar la versión completa de este video con muchos más detalles de la actualidad de la Universidad de Oriente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!